Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Silla Turcoglui, acerca de Jalil Ibrahim Jehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a permitir notificaciones, no lo olvides. Último minuto. Últimas imágenes de Silla Turcoglui Alpna Bruce. Se vienen detalles. Las últimas imágenes de Silla Turcoglui Alpna Bruce sacudieron las redes sociales una vez más. Fotos y noticias Averturk, uno de los principales canales de medios de comunicación de Turquía. Después de darte la noticia, evaluémosla juntos. Mira mi video hasta el final. La noticia se dio de la siguiente manera. Según las noticias de Eren Gurel de Averturk, Silla Turcoglui Alpna Bruce están en Bodrum. Silla Turcoglui Alpna Bruce, que zarparon hacia un nuevo amor, continúan sus vacaciones en Bodrum. Los rumores de amor sobre Silla Turcoglui Alpna Bruce eran ciertos. Turcoglui y Navrus, que prefieren vivir su vida privada fuera de la vista, se habían conocido en las últimas semanas y fueron vistos juntos por primera vez. El dúo, que estuvo de vacaciones juntos en Bodrum, se reflejó en los lentes en la playa de un hotel en Yalikavac. Silla Turcoglui Alpna Bruce, que pasaron tiempo con sus amigos durante mucho tiempo, pasó el día descansando. Según las noticias de Eren Gurel de Averturk, la feliz relación de pareja continúa. El dúo, que estuvo de vacaciones juntos en Bodrum, se reflejó en los lentes en la playa de un hotel en Yalikavac. La pareja charlando en la playa tomó un baño de sol durante todo el día. Silla Turcoglui Alpna Bruce, que pasaron tiempo con sus amigos durante mucho tiempo, pasó el día descansando. Silla Turcoglui Alpna Bruce también llevaron su relación a las redes sociales. Los dos fueron juntos a la cocina y prepararon pizza. El dúo, que compartió sus fotos lado a lado por primera vez con sus seguidores, tenía la calificación de maestro aprendiz en sus publicaciones. Aquí está la noticia. Llamó tu atención. El reportero de noticias escribió sobre Turcoglui y Alpna Bruce, quienes prefieren vivir sus vidas privadas fuera de la vista. Este punto es muy importante. Sabemos de antemano que Alpna Bruce no tiene preferencia porque su amor permanezca fuera de la vista. Pero Silla Turcoglui es exactamente una persona que quiere mantener su vida privada en privado. Y estaba escrito en las noticias que Silla Turcoglui y Alpna Bruce pasaban tiempo con sus amigos. Así que no estamos hablando de unas vacaciones privadas. Y por último, tienen una foto compartida como actividad del Weekend Summer. Así que actualmente están en un evento. Cuando miro las fotos, no puedo comentar directamente sobre el amor. Porque soy una persona que ha visto el amor durante años con las fotografías de Jalil y Silla. Y no me creo estas noticias sin explicación. Al igual que no creí las noticias con Dogu Khan antes. Soy una persona que ve y cree en el amor. Realmente quiero que Silla Turcoglui esté enamorada y feliz. Pero no siento el amor de nuestra Silla. Nuestros ojos Esmeralda, por Alpna Bruce. Y espero que no nos deje a los fans preguntándonos con una explicación o un mensaje lo antes posible. Pase lo que pase, creo y confío en el amor de Silal. Quédate con amor. Gracias por ver mi video. Esperando por tus comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte, para suscribirse y para recibir noticias de nuevos videos. Activar las notificaciones. Recordar. Les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate. Mantenerse sano. Quédate con amor. Adiós.